Estamos con extintores y funigaciones albino SRL. Aquí tenemos venta de extintores importados y nacionales de todo tipo. Hay más de 15 variedades de extintores para la industria del comercio y los mercados y tiendas comerciales. ¿Qué tenemos que fijarnos al momento de comprar un extinguidor? Al momento de comprar un extintor, el extintor, el manómetro que señala que está en buenas condiciones, en operatividad para que pueda tener un buen funcionamiento de los extintores. El manómetro que indica el extintor es el que está, la aguja, en el medio del verde. Ese es el que indica que está en operatividad el manómetro con toda la garantía del caso. Y la venta, al momento de entregarla al cliente, le damos todos los certificados de garantía, operatividad, protocolo. Esas son las garantías que se le da a la empresa y le estamos dando también, aparte de eso, el manejo de extintores en cualquier tipo de incendio. El extintor mayormente se recarga una vez al año. Si lo utilizaron el extintor, inmediatamente hay que recargar para que esté al momento de cualquier emergencia. Para los mototaxis, le utilizan el de dos kilos y de un kilo. A una tienda de abarrotes, se le estamos despachando el de seis kilos. Tenemos acá los detectores de humo que previenen al inicio del incendio, los detectores de humo. Y luego tenemos el botequín también para cualquier emergencia. Los luces de emergencia, o sea, automáticos en caso de que se va la interrupción de la luz eléctrica. Estamos haciendo servicio también de fumigación, tanto mercados, tiendas comerciales, industrias a nivel nacional. Estamos ubicados entre las avenidas 3 de Octubre y Avenida Álamos, en la esquina del estadio Iván Elías Moreno. Los teléfonos fijos son 287586 y el de celulares tenemos 9897481 y el 946168263. Ya estamos atendiendo a nivel de Lima y provincias, pedidos al precio de fábrica. No lo recargamos en ningún sol, solamente precio de fábrica y le hacemos la campaña también, cada 15 días la oferta. Estamos haciendo una oferta por venir acá al mismo establecimiento.